Buenos días mi querido espectador, hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y vamos a jugar un par de partiditas de Skywars vamos a ver como estamos con la primera partida, a ver que tal nos va así que, eh... bueno, a ver que tal nos va ahí, ahí vamos filo, ahí ahí, subimos, subimos, subimos ya, ok a ver, tenemos la piedad de hierro que viene dentro de humo guay oh, me pegó el otro ah, y el otro que estaba en la cuestión vino a clinear, o sea, genial, wow, es increíble bueno, vamos con otra partida, a ver que tal nos va a ver, vamos a hacerla así, así, así así a ver, vamos volviendo a ver, vamos volviendo ok ok ok, ok, ok vamos a hacerle así se cayó ah, se cayó ok a ver, ¿qué han tocado ahora? ok, ok, ok ok y toqué la T de chat lol, o sea, tuve la suerte a la hora que me quedo quieto o sea, qué perro bata bueno, vamos por la segunda partida vamos a ver qué tal nos va a ver a ver, vamos a ver vamos así vamos así ahí, ahí ¿quién? ¿Hex? ¿tiene Hax? ok uy, a nada ojo, a nada ok vamos a hacerle así no, no, no comemos vamos vamos a ver ok ok, vamos a subir vamos a irnos por acá porque no vale creo la pena no creo que vale la pena a ver, quedan cuatro jugadores a ver, la razón es que está por allá sí, es hacker no, 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 no vamos a irnos no creo que no creo que ok ok GG otra gana otra win más lol ay, al fin que nos tocara ocho mapas a ver ya eh vamos con otra partida a ver qué tal nos va y a ver qué a ver, este es el mapa de los piratas yo no sé a ver, vamos a hacerle así ok ok vamos a hacerle así vamos a subir no me caí aquí se va a adelantar y no pueden así que vamos con otra 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 es en serio siempre no he ganado ningún mapa no he ganado ningún mapa así tipo actualización kumekraft vamos con la otra partida a ver qué tal nos va ok ok 1 2 vamos por este lado es en serio o sea tú tú vas a quedar tirando huevitos así a los perros 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 4 a la hora que no hago nada a la hora que no me hago daño no pasa nada mira el mapa de bambú yo creo que uno de los mapas más adecuados como va a poder hacer pvp así que vamos a hacer la silla ahora que no te colocas que no te colocas ahí ahí hacemos así ok espérate que me hago un poquito simple así que a ver vamos a ver tenemos esto que no sé si hace más daño esto así ok a ver vamos a hacerle así a ver ok hace mucho más daño esto ok ok vamos a subir vamos a abarcar un poco de coca ahora que podemos hacer ok tenemos prote 2 tenemos ah no 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 sirve nada ok ooo un poco de freccia oh my god ok vamos a hacerle así no tengo nada para hacerle algo ok vamos a hacerle así a ver a ver a ver tenemos el arco el empuje de flecha necesitamos alguna cosa como para poder hacer a ver tenemos el coche de ahí ok ok vamos a hacerle así a ver a ver a ver a ver a ver oh my god ok ok se me ha acabado me voy a colocarme el arco a ver GG me gustó como la jugué perfecto vamos con otra uuuh vamos 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 a ver estamos en el mapa de Ancient que es el mapa en el cual a ver vamos viendo que podemos hacer a ver esto es algo un poquito raro o sea a ver oh había algo arriba no me había no me había dado cuenta lool es en serio como me puedo caer por cosas tan cutres o sea si me pegas te pego son como los combos combos van como vienen como van como vienen como van así que nada más con otra a ver vamos a hacerla así ok eso es una pena en realidad a ver vamos a ver que podemos hacer podemos agarrar este cofre a ver por lo menos tenemos una caña y tenemos algo con esto ah ya tenemos todo ya ok 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 esta persona está allá ok 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 ¡Oh my God! ¡Ay! Casi bien No pude colocar los bloques A ver, vamos con otra Ya, a ver Igual, ¿cuántos aquí me dice? Me dice dos Satisfactorio para el tiempo que tuve Para el tiempo que estuve Vamos con otra A ver si podemos ganar Aparte de esas A ver que Así, así A ver A ver, vamos viendo ¿Es en serio? ¿Vas a tirar huevito también? No ¿Quién es? Barra, ignore, add ¿Es en serio? No importa Mira Barra, ignore Vamos a colocarlo así por cerca Así que A ver Vamos a ver si Podemos ganar una partida aquí O sea Así Así Ok, ok, ok Ok, ok, ok Oh my God Oh my God ¿Ese es serio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es en serio? O sea Creo que los mapas Los mapas así Actualizados Hay una maldición con ellos ¿O qué? No entiendo No No puedo No puedo ganar en ningún mapa Actualizado No puedo ganar en ningún mapa Actualizado O es porque me toco O es porque toco un bloque Y me hace caer O es por A, B, C Motivo No No ¿Cómo se llama esto? No No hay No hay razón Para fallar Pero fallo A ver Esta persona está siendo un poquito Bobo Spamera Y me gustan los Bobo Spammers Así que Vamos a hacerla así Oiga compañero Usted Pare Pare de lucer ya En serio Es que me carga Los Bobo Spammers Ok Ok No hay nada Ah Bota de hierro Oh my god No Tenía que haberme ido solo Y era La otra persona Tenía para poder ganar Tenía Así que Vamos con Otra partida más Y yo creo que esta Podría ser la última Si es que duró bastante Ya En este caso A mi me gustó bastante La otra persona Porque Eh Eh ¿Cómo se llama esto? Hoy no me dieron traje Aquí si Mira Me dieron los tres puertos Ya a ver Ok Bien Alcance Ok Vamos a hacerla así Eh Tenemos manzana Tenemos arco Tenemos grebas Ok Eh No tenemos nada más No Nada más Tenemos pociones Y tenemos Darryla Azul ¿Qué? Esa persona Es hacker Es en serio Vamos con otra Este no tiene pinta De ser un mapa actualizado No, no tiene pinta De ser un mapa actualizado O sea No sé si A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a cerrar Vamos a sacar esto Último la TNT Nos puede servir de algo La espada de hierro No nos sirve Puesto que la H Aquí está 6,5 Uh Oh my god ¿Es en serio? Bueno Esta es la última partida Ahora sí que sí Porque sí A lo perro Y estos son normales Así que Que te tope Una pieza de hierro Es algo Buenísimo A que haya hecho esto También es buenísimo Y vamos a ver Que es lo que podemos hacer ¿Es en serio? O sea Ni siquiera Ni siquiera Es que tengo que durar una partida Como para poder hacer un final Como para poder hacer un final Pero decirlo así Como un poco Eh ¿Cómo decirlo así? Decente No 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 se puede No se puede Vamos a hacerlo así Oh my god What is that? ¿Es en serio? O sea Ustedes ven Que ni siquiera Le podía pegar Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera A ver A ver A ver Esto hace Uh 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 Ya Vamos a hacerlo así ¿El otro ya está? El otro debe Ni si El otro para Yo creo que el otro Ni siquiera debe haber tocado cofres ¿Es en serio? Y bueno Esto ha sido todo Así que Espero que les haya gustado Aunque no creo Porque tuvo un final de lasco Y Eh Bueno Si les ha gustado Me depositan el like Si les Si les gustó más Me pueden apoyar Suscribiéndose Y Eh Y pueden ayudar Compartiendome el video Así que Yo me despido Adiós